Hola, mi nombre es Eloisa Montes de Oca, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo con una colaboración con dos mujeres que admiro muchísimo, que tienen unas colecciones hermosas de perfumes, tienen canales muy consolidados y para mí es un privilegio y un honor hacer esta colaboración con ellas. Ellas son Karen, mi amiga Karen de La Vida de Karen. Ella tiene una colección impresionante de perfumes, tiene un gusto maravilloso, es muy cálida en sus reseñas, es muy cálida en la manera en que da sus impresiones de los perfumes. Tiene una colección que a mí me encanta y por favor no se les olvide pasar a su canal. Y la segunda youtuber con la que estamos haciendo esta colaboración es mi amiga Sandra de Sandra Perfums. Es una mujer que tiene un carácter lindísimo, es una chica muy dulce, con un gusto exquisito para los perfumes. También tienen que pasar a su canal porque tiene reseñas maravillosas. Y de las dos, quiero decir, quiero dejarlo muy claro, yo he aprendido muchísimo y estoy muy agradecida con ellas por brindarme su amistad. Entonces hoy venimos con un tema que ya lo habíamos, ya se había presentado, pero lo vamos a hacer porque la verdad es que nos gustó tanto que quisimos hacer la segunda parte y es tres notas que me encantan y tres notas que no me encantan. Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar. Este fue, la segunda parte fue un poco más complicada que la primera porque vaya, en la primera parte sí tenía tres notas que no me gustan súper claras. Aquí tuve que rascarle un poquito más porque no es que yo rechace completamente estas notas porque hay perfumes que tengo que la pueden llevar y me gustan. Pero si me quiero poner así muy quisquillosa, estas son tres notas que no me encantan y tres notas que amo y esas las tuve claras, pero inmediatamente. Y vamos a empezar, voy a empezar con tres, con, sí, con tres, las dos primeras notas, puedo hablar, que no me encantan. La primera nota, perdón, que no me encanta es la nota de pimienta. A mí no me gusta ese toque picante en la nariz que te da cosquillas, muchas veces hasta te hace estornudar. A mí no me encanta. Hay veces que en algunos de mis perfumes viene la nota de pimienta, pero viene trabajada, viene un poquito más rebajada, da un toquecito interesante por ahí, pero no molesta la nariz. Dicho esto, dos perfumes que no me encantan, que no me gustan y no me veo teniéndolos en el corto o mediano plazo por esa nota de pimienta tan marcada, es uno de ellos, Twilly, o Pauvre, que significa con pimienta. Esta es una edición diferente al Twilly original y les voy a leer sus notas para que nos demos una idea. Tiene tres notas nada más, tiene pimientas, rosas y patchouli. Entonces, en este perfumito la nota de pimienta es muy prominente y no lo veo, no lo veo en mi colección en el corto plazo. El siguiente perfume que no me gusta es el Sí Lolita de Lolita Lempica. Además, bueno, tampoco es, creo que ya no se puede conseguir tan fácil, los de Lolita Lempica son cada día más difíciles de conseguir, pero también la pimienta es una nota protagónica y no me encanta. Les voy a leer las notas para que más o menos nos demos una idea. Tiene salida de bergamota, pimienta rosa, resina de lemmy, el de otro papachulí, tonka y ámbar. Y este es otro perfume muy, con una nota de pimienta muy marcada y no, no será parte de mi colección. Y ahora vamos a pasar a la primera nota que me encanta, que me encanta, que me encanta. Y la verdad cuando hice la primera parte estaba con un conflicto de decir, ¿cuáles? Tenía que escoger solo tres, pero qué bueno que hicimos la segunda parte porque puedo traerles otras tres. Es la nota de durazno. Amo esta nota, me encanta. La nota de durazno le da al perfume un toque jugoso, dulce, de repente puede ser un poquito talcado, pero más que nada así como jugoso, como... Ay, no sé, me encanta esa nota. Y dos perfumes que por excelencia traen nota de durazno. Bueno, pues ahí viene otra vez la señora como disco rayado. Tresor, en la versión original, trae bastante marcada la nota de durazno y me fascina, me fascina. Les voy a leer un poquito las notas que trae Tresor. Trae piña, lilas, lirios del valle, bergamota, iris, jazmín, el diotropo, rosas, vainilla, madera de sándalo, ámbar y almizcle. La nota de durazno aquí es súper prominente. Me parece que además de durazno trae, además también melocotón y trae flor de durazno, entonces es exquisito. Ustedes saben que este perfume es de mis favoritos de la vida. Y ese sería el primero. El segundo es otro que también ya ha salido en el canal. No tengo reseña de este, pero ya la debo de hacer, porque también es otro perfume que lo alucino, me encanta. Y es Yador, la versión original. Bueno, este es un clásico, también con una nota prominente, además del nardo, la nota de durazno. Y les voy a leer los ingredientes de Yador, aquí se los voy a dejar. Trae magnolia, nota de melón, que también es muy rica. Pera, bergamota, mandarina, naranja, nardo, ciruela, violetas, orquídeas, fricias, jazmín, lirios del valle, almizcle, cedro y vallas negras. Como arándanos, algo así. Es de mis favoritos. De mis favoritos con esta nota de durazno. Y hay más, pero bueno, solamente eran dos perfumes. Vamos a pasar a, les quiero decir, de la nota de durazno, se me faltaba decirles, quiero probar, de verdad, aprovechando el nuevo de Tom Ford, el Bitter Peach, les voy a dejar por aquí la foto. Ese perfume lo quiero probar, porque traen nota de durazno. Es protagonista en este perfume, entonces ese es uno de los perfumitos que quiero probar. Entonces voy a pasar ahora a otra nota que no me gusta. Y es la nota de incienso. No me gustan los perfumes demasiado inciensados. Vaya, es más, yo creo que tengo que quitar el demasiado. No me encanta la nota de incienso. No digo nunca, no digo nunca, porque ya sabemos que los gustos pueden cambiar de la noche a la mañana. Simplemente el clima, las hormonas, no sé, la inclinación de la tierra, algo puede pasar. Y te gusta alguna nota que no te gustaba. Pero al día de hoy la nota de incienso no la disfruto mucho, sobre todo en perfumes. Para mí, la puedo soportar en perfumes masculinos, pero no en mis perfumes. Y vengo con dos clásicas. La primera es Chalimar, de mi casa favorita, que es Guerlain. Y me da mucho pesar porque es de esta casa. Es un clásico. Yo sé que es un perfumazo. Trae notas divinas, como iris, patchouli, betibet, rosa, nota de cuero, vainilla, bálsamo de Tolu. No, de Perú. Entonces, de verdad que me da mucha pena que no me guste, pero lo he intentado mucho. Lo sigo intentando. Me gustan algunos flancers de Chalimar, como el Sofada Parfum. Pero el Chalimar original, todavía al día de hoy no pongo con él. Entonces, pues, es una tristeza. Pero no digo nunca, ojalá algún día yo llegue a comprenderlo. A revelar sus misterios. Y entonces sí me guste. El siguiente es otro perfume que es algo popular. Creo que es algo polarizante. Y es el Black Orchid de Tom Ford. Otro perfume que de verdad lo intenté porque sé que es buen perfume. Porque lo dicen, lo mencionan como un perfume muy elegante. Que a mí me gusta mucho ese tipo de perfumes. Pero tiene una nota de incienso muy fuerte. Y no me gusta. Les voy a leer las notas para que lo recordemos un poquito. Traemos, uff, tiene muchísimas notas. Jasmine, gardenia, ylang ylang, bergamota, limón, casis, trufa, especies, notas frutales, flor de loto, orquídea, vetiver, madera de sándalo, ámbar, patchouli, chocolate. Chocolate mexicano y almizcle. Pues ni con el chocolate mexicano me gustó. No me gusta, lo intenté muchas veces. Pero no se dio, no se dio la relación. Y se queda en los perfumes que no me gustan. Ahora voy a pasar a la siguiente nota. Que me encanta, que me encanta, que me fascina. Y es la nota de almendra. La nota de almendra le da al perfume un tono como de nueces, como de frutos secos, dulzón. Ustedes saben, el olor de las almendras dulces tienen como ese, ay no sé cómo describirlo, como un toque como dulzón, pero muy particular de la almendra. Ahora, siento que le da al perfume una cremosidad que a mí me encanta. Es de mis notas favoritas. Como me la den, tostada, horneada, dulce, amarga, garapiñada, azucarada, como sea, me va a gustar. Yo sé que si es un perfume trae nota de almendra, lo más probable es que me vaya a gustar. Y voy a empezar con dos. Este, no pues para que sea el otoño, para poderlo usar. Y es el Wanderlust, la versión original de Michael Kors. Ay, es riquísimo. Este perfume me encanta. Y les voy a leer las notas para que nos demos una idea. También nota de, además de la almendra, bergamota, pimienta rosa. Pero la verdad es que aquí, no se le siente mínimo. Pimienta rosa, clavel, otra nota que me gusta. El diotropo, jasmine, ámbar, almizcle y orris. Entonces es un perfume atalcado, cremoso, dulce. Lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo. Es de mis favoritos para el otoño. Este, y este sería el primero de la nota de la almendra. Mira, el segundo de nota de la almendra, yo creo que este todo mundo lo conoce. Y es un perfume almendrado por excelencia. Es Girl of Now, la versión original. Y este perfume, además de la almendra, trae naranja mandarina, pistache, pera, flor de naranja, magnolia, abatonca, vainilla, madera de caché. Mira, y un toque de pachuli que no me molesta para nada. Este perfume es delicioso. Lo amo, lo amo. Este, va a ser un favorito para el otoño-invierno, pero total. Y voy a pasar a otra nota que no me gusta. Y esta sería la tercera, la tercera nota que no me gusta. Y esta me costó mucho trabajo, pero ahí les va. En general no me gustan. Trato, tengo idea, tengo ideas en la cabeza. En cuanto a las notas animálicas. Es un tema, lo dije en el de las 10 preguntas personales o algo así. Ay, el tema del maltrato animal me puede mucho. Entonces, gracias a Dios vivimos en tiempos donde el almizcle es sintético, donde el cibet es sintético. Pero yo no quiero que ninguno de mis perfumes tenga relación con ninguna de estas caritas. La verdad es que tengo mucha idea cuando leo que algún perfume trae civet, que el almizcle, esto, que el otro. Ahorita, de verdad estoy tranquila, porque sé que todos estos perfumitos de diseñador lo traen sintético. Pero en general, cuando un perfume no trae almizcle, que no es que me desagrada, no es que me desagrada el olor, es la idea que yo tengo en la cabeza. Digo, ay, que bueno, no trae almizcle, no trae civet, no trae, ustedes saben, ningún derivado de un animalito. Aunque sea sintético, tengo la idea en la cabeza. Y realmente no tengo como muchos perfumes. Estuve haciendo como investigación y hay algunas marcas súper carísimas de nicho que todavía usan almizcle, civet, castorium, algo así es el nombre, natural. Y lo usan de granjas legales. Pero bueno, si consideramos que la esclavitud en algún punto fue legal y la quema de brujas era legal, bueno, pues eso no me anima, no me hace sentir mejor. De que porque lo tienen por medios legales es menos terrible. Entonces, nada más les voy a dejar aquí un ejemplo de la marca que todavía usa este tipo de ingredientes de origen natural. Y nada más por dejarlo ahí. Pero las notas animálicas es otra nota que no me encanta. Y vamos a pasar a un tema más amable con la última nota que me encanta, que me fascina. Y son los aldeídos. Sí, a mí me encantan los perfumes aldeídicos. Me encantan. La nota de aldeídos le da al perfume como ese carácter burbujeante, como el refresco gasificado, como ese, sí, como ese... Esa sensación de burbujeo en tu nariz, se me imagina como una copa de champán. A mí me encantan los perfumes aldeídicos. Tengo dos, Chanel número 5 es uno de los perfumes aldeídicos por excelencia. A mí me encanta, pero aquí en mi casa ni a mi esposo ni a mi hijo les gustan. Me dicen que huele a maestro limpio y no les gusta. Pero bueno, he encontrado otras vías de seguir usando perfumes aldeídicos que ellos disfrutan más. Y uno de ellos es, ya lo voy a abrir, el White Diamonds de Elizabeth Taylor. Oh, este perfume es súper rico. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Les voy a dar los ingredientes que trae White Diamonds y trae nota de naranja, lirios, nerolí, bergamota, orris, clavel, canela, nardos, yasmín, rosas, ylang, ylang, narciso, ámbar, patchouli, almizcle, que quiero creer que es sintético, musgo de roble y madera de sándalo. Pero, este perfume me encanta y es también uno de los perfumes aldeídicos por excelencia. Excelente sustituto para el channel número 5, que no huele igual, pero está la misma vibra, porque es muy aldeídico. Por si no quieres o también a tu familia no le gusta el channel número 5, este es de excelente opción para eso. Y el último, que este estuvo en un unboxing hace pronto, pero el unboxing salió después de que yo habré abierto los paquetes. El unboxing salió como un mes después de que yo había abierto el paquete, como dos meses después. Y es Medoon de Christian Dior. Este es un perfume muy incomprendido, también con una nota aldeídica muy marcada, que de este les debo el review, porque ustedes vieron, cuando abrí el paquete me quedé así como que, ¿qué es esto? Pero ya nos hemos estado conociendo más y de verdad es de mis perfumes favoritos. Les debo el video de este. Vamos a volver a la nota de aldeídos. Este perfume tiene peonias, naranja, bergamota, palo de Brasil, lirios, jazmín, ilanguilang, rosa, ámbar, vainilla, patchouli, musgo de roble, benzoína y claro, que los aldeídos. Este perfume es divino, es maravilloso. Obviamente es la versión nueva, ya saben que yo nunca estoy con la reformulación, no me imagino el original como era. Lo llegué a probar alguna vez, lo llegué a oler, pero yo se los dije en el video, no era un perfume que yo conociera. Este, así, al dedillo. Y a mí me encanta. Es un perfume que yo considero muy elegante, con mucho carácter, con mucho porte, con mucha presencia. Y les debo el review de Doom, porque es un perfume de mis favoritos. Así como vieron el unboxing que me quedé así como echado para atrás. Este es ahora de mis favoritos. Me encanta. Y pues bueno, hasta aquí sería el video del día de hoy. Me fui largo. Híjole, sí. Pero ya saben que me gusta hablar mucho. Les agradezco mucho por haber pasado a mi canal. Mil gracias, Karen. Mil gracias, Sandra. No se les olvide pasar a los canales de ellas. Se quedan en la cajita de descripción. Lo de siempre, no se les olvide suscribirse, regalarme un like, activar la campanita de notificaciones y seguir soñando, porque los sueños se hacen realidad. Bye.